Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Una mujer le arrebató el bebé de un año y tres meses a su madre cuando caminaba por la colonia Nuevo Hermosillo, pero fue detenida por elementos de la policía municipal. Datos de la policía municipal señalan que los hechos ocurrieron a las 17.34 horas del pasado martes en el bulevar Múzaro y Capomo, en la colonia antes mencionada. La acusada dijo llamarse Erika Sandy, de 35 años de edad. La madre de la menor, de nombre María Lourdes, de 42 años de edad, señaló que caminaba con su bebé cuando al estar en la intersección de las vialidades citadas llegó Erika, quien le arrebató a la menor y trató de huir sobre el bulevar Capomo hacia el sur. En ese momento pasaba por el lugar en recorrido de vigilancia la unidad 1007 de la policía preventiva, por lo que la madre de la menor les hizo señas a los oficiales, quienes al referirles lo que ocurría de inmediato dieron alcance a la señora, quien le entregó a la menor. La mujer imputada fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. En el voltín, no indica la posible causa del por qué le arrebató a la menor a su madre. La mujer detenida se dedica al robo de infantes, informó la madre afectada de nombre María Lourdes. La madre, quien llevaba abrazos a su hija de un año y tres meses, comentó que la acusada presuntamente aceptó ser ladrona de menores, e incluso había un hombre en motocicleta que le esperaba. Porque a esa mujer se la iba a llevar, y ella aceptó que es un robo infantil de niños, ella lo aceptó, se lo dijo al licenciado ahí, a los oficiales le gritó, yo me dedico a eso, y me encargaron una niña y ella iba a repasarla. Yo venía cruzando de allá de aquel lado del Pollo López, cruzando para el Bolívar, La madre de la menor agregó que ella vio cuando la presunta ladrona golpeó enfadada al motociclista porque no pudo robarse a la bebé. Y no la vieron, no la agarraron a esa, quedó en libertad, pero ella sigue encerrada. O sea, ¿estaba segura que una moto la esperaba? Sí, la estaba esperando la moto porque ella se lanzó a ella, como no pudo llevarse a la niña, entonces empezó a golpear a la moto, y entonces ella caminó hacia enfrente y no se subió a la moto, sino que siguió, y la moto la siguió, pues venían juntos, lógico. Pero la policía no detuvo al motociclista. No, no detuvo, no, nomás a ella la agarraron. Para elimparcial.com, Rodolfo Gil.